El Sol Cancela El Sol Cancela El Sol Cancela El Sol Cancela Yo quiero contar a todos Lo que me sucedió Cuando iba por el sol o yo Dije lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Pero no sobran de jibolar Que a mi me quería robar Y ahora vamos a cantar lo que se enseñó Por que todos cantando bonito Me roba, me roba Me roba, me roba el dozo volar Me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el dozo volar Me roba, me va a llevar Cumbia ¡Abracito ya! ¡Ale guapay! ¡Ey! 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 Las manos arriba ¡Ey! ¡Ey! Cham cow 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡¡Arriba, humano y untatango ya! Mi tierra querida Y yo quiero acordar de todo lo que me sucedió Cuando iba por el zoológico, vaya lo que me pasa Me voy terminando por ahí, cuando de repente aparecen Pero no son grandes y ponables, que a mí me quieren robar Me roba, me roba, me roba, me roba, me roba Me roba, me roba, me roba, me roba, me roba Me roba, 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 me roba ¡Vámonos bailando! ¡Señores y señores! ¡Adiós, amigas, bienvenidos! ¡A eso que será el sabor del mismo que te hace liberar! ¡Porque llegó lo mejor de la cola y es con el rey del baile! ¡Alzo Cancelo! ¡Eso soy yo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Señores y señores! ¡Ajá! ¡Para que mueva la cadera y la cintura! ¡Y todo lo demás! ¡Es el festival de los animales! ¡Es el VINDIVEGA! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Eso! 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 ¡Vaya! ¡Eso volar! ¡Me roba, me roba! ¡Me va a llevar! ¡Me roba, me roba! ¡Me vas a volar! ¡Me roba, me va a llevar! ¡Me roba, me roba, me roba a lo sabonar! ¡Me roba, me roba! ¡Me va a llevar! ¡Me roba, me roba! ¡Eso volar! ¡Me roba, me va a llevar! ¡Cumbia! ¡Aaah! ¡Gosa! ¡Cumbia! Oye, Carlos Barrero, y otro saludo, papá. Y los abrazos, los escucho para los seres, aplausos. ¡Otro grito! ¡Otro grito!